Con mi hermano Fernando Franco, el nombre de lo que pasó hoy, el duro de nuestro portero. ¿Tú sabes quién es tu competencia? ¿Qué es lo que te lo diga? La conciencia. ¡Ay, mi cuarto compay! Iniciamos con el primer, cuarto de este, el primer, digo, segundo partido. Ahí está Juan Luis, jugador de Juan Miguel. A fuera Dani dijo Brian Levy, a las 5 Brian Levy, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces, en el 2014, tenemos el pasadilla, el 3D, con la gente fuerte, su persona que estudiaba, estudiaba un grupo típico de este servidor. Sorpresa, ese el 2014, 150 pesitos, la boleta Gaby, para allá vamos Gaby. También. Jorgen, que había matado con la pelota. Jorgen de Gua, está abajo, cayó. Juan de Gua, la pierde, digo que la misma historia. Y la falta con todo. a la gente 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 dice que viene para acá pero este domingo 14 tenemos el pasadilla 13 con artistas tú trabajas conmigo aquí se te empieza a llenar allá tú trabajas conmigo y 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